Con todo mi sentimiento Con todo mi sentimiento Ni que corazón he tenido para quererte Sabiendo que tu cariño no era para mi Ni que mala suerte he tenido para quererte Sabiendo que tu cariño era para usted Mi corazón no llores ya, corazóncito Solo me queda pensar que tengo una vida Solo le pido a Dios que me ayuda Para yo vivir feliz en mi nueva vida El corazón, corazón, ya no llores Por ese amor traicionero Ni que corazón he tenido para quererte Sabiendo que tu cariño no era para mi Ni que mala suerte he tenido para quererte Sabiendo que tu cariño era para otra Corazón, no llores ya, corazóncito Solo me queda pensar que tengo una vida Solo le pido a Dios que me ayuda Para yo vivir feliz en mi nueva vida Corazón, no llores por ese chico ingrato Enamórate de otro, de otros nuevos amores Corazón, no llores por ese chico ingrato Enamórate de otro, de otros nuevos amores Bailando, bailando, gozando, gozando Eduardo Pari, como baila y cabalá Eso, eso, gozando, gozando, bailando, bailando Y esa vueltecita Benito, jamalina Arriba, langui, cana, goza Bailando, gozando, gozando Nos vamos para la mina rinconada Putina, caraballa, macusani Goza, goza Con el apoyo musical De Rolanda Pariola Moiceto Taipona Yo, Guillermo Pacheco Eliana de los años Con cariño y amor Fuertecita, fuertecita Cinturita, cinturita, cinturita